... Buenas noches a todos, quería dar las gracias y saludar en primer lugar a la organización, en concreto a TMP, a Foro de Recursos Humanos y a DCH por el premio que me han reconocido de desarrollo del bienestar organizacional y también aprovechar y mandar un fuerte abrazo a todos mis colegas de Recursos Humanos que hoy nos acompañáis en la cena. Muchas gracias. Bueno, Cofares, como todos conocéis, es la mayor distribuidora farmacéutica en España. Distribuimos salud aproximadamente a 17.000 de las 22.000 farmacias que existen en España y como os acabo de decir, distribuir salud es el eslogan que tenemos en Recursos Humanos para con nuestros empleados, partiendo de la base que para nosotros el empleado es el centro de las relaciones sociales y humanas y por lo tanto lo que hemos inculcado dentro de Cofares es los hábitos deportivos y los hábitos de salud o de vida saludable que todos conocéis, pues desde nutrición, trabajar en lo que es el exceso de peso, alimentación saludable y lo que hemos aportado estos últimos años desde Recursos Humanos para todos nuestros empleados es hacerles o mejorarles su calidad de vida en los entornos de trabajo y seguiremos así en los próximos años. Bueno amigos, mi aportación en Cofares en materia de Recursos Humanos, como muchos conocéis, los que estáis hoy en la cena me conocéis muchos de vosotros, es el mundo del deporte me ha movido siempre, me ha movido, es mi pasión, aunque este cuerpo ya no acompaña, compañeros, y lo que hemos hecho ha sido vincular el mundo del deporte y la salud en la organización, muchos de vosotros también lo estáis haciendo en vuestras empresas, nosotros lo hemos tomado como núcleo para provocar el cambio de la organización, para ir a una organización más dinámica, más abierta, fomentar el compañerismo, el trabajo en equipo, la competitividad sana que genera el deporte y sobre todo provocar la transversalidad en los equipos a la hora de trabajar. Es una empresa donde necesita cambiar, donde necesitamos hacer muchos cambios y gracias al deporte, sabéis que el deporte ya lo decía Nelson Mandela, es capaz de mover y cambiar el mundo y en eso estamos, con la filosofía de Nelson Mandela intentando modestamente transformar la organización sobre la base del deporte y la salud. Gracias. Gracias.